¡Gracias! 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 ¡Qué difícil! Ya se descubre que a despertar solo un fin de ser Los caminos que vieron, perdieron sus mujeres Ayer se los llores de venido, los curados Tú lo viste en el tiempo de guardarte, yo lo hago Y si has caído en tu arte, me dijiste, yo te amo Y si no se los llores de venida de tu vida Esos son los llores de venida que venía, me besaba Los amigos del suelo, preguntarles de la vida Y ahora tú tienes parada en el foco de tu vida Ayer se los llores de venido, ya que me disfrutaría de cantarte Mira, 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 volvete a ser Mira, 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 mira Mira en el foco de tu vida Y ahora tú tienes parada en el foco de tu vida Mira, 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 mira Action, kings, kings, kings— Music, kings, kings y kings Ahora tú tienes understandings La g lastiers de venida de tu vida Loic areóis